Se llamen Prepárense Charangueros Este es nuestro tema de presentación a nivel mundial Y esto dice Arriba señores, razonando la pachanga Para los bailadores, Colombia tiene su charanga Arriba señores, razonando la pachanga Para los bailadores, Colombia tiene su charanga Los cueros van afinando, la rumba ya va a pasar El pilla no está sonando y todos quieren bailar Prepárense Charangueros, que llegaron los del sur De barranquilla pa'l mundo, pa' que lo goce Arriba señores, razonando la pachanga Para los bailadores, Colombia tiene su charanga Arriba señores, razonando la pachanga Para los bailadores, Colombia tiene su charanga Prepárense bailadores, que la rumba va a empezar Les presento a la charanga del sur pachanguero Sé que tú vas a gozar Y ahora con usted es la banda que está de boda Y ahora pa' que baile pachanga Escucha como se toga Ay, y pa' que te dé con conga Regálame un poquito de huir y de conga Y pa' que baile con gana Regálame un poquito de tipa de la campana Que siga el guapo y que siga el relajo Y mira como suena el piano y el bajo Oh yeah Y gózate esta rumba que no tiene fin Vacila con mi flauta y con el violín Oh yeah Y esto es una invitación A los salseros del mundo Porque Colombia tiene su charanga Bailadores es tú Y tú Con la charanga del sur Y que venga ya Bailadores Charanga Yo sé que tú te emocionas Me parece charanguero Por el salón del sur Con su charanga sabrosa Baila charanga Y goza mi pachanga Rosa Y lo goza Me parece charanguero Ahora que una rumba Que no se acaba por ahora Baila charanga Y el bailador se emociona Y se arrebata Me parece charanguero Pero a pilar la pista Se rompieron las baldosas Baila charanga Rosa Ahora llegó lo que falta ahora Me parece charanguero Y tú no hacía falta Colombia tiene su charanga Y tú no hacía falta 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 Y tú no hacía falta